Muy buenos días, mi nombre es Carlos Javier, soy orinón del Valle del Cauca, soy socio de la Asociación Azotá, hago parte de la Junta Directiva como secretario, contento con este proyecto que hoy culmina, a pesar de que culmina la ejecución del proyecto, pues nosotros seguimos trabajando en el proyecto porque somos los beneficiarios del proyecto, un proyecto por el Fondo Colombia en Paz, con el apoyo de la Gobernación, la Alcaldía, el Ministerio de Agricultura, de la ART, es un proyecto que tiene que ver con los PDE, Plan de Desarrollo Territorial, es un proyecto muy importante que nos beneficia a nosotros como caficultores en el tema de beneficiaderos, en el tema de siembra de barreras vivas, separación de lotes, de entre la misma finca con los vecinos, es un proyecto muy importante que tiene que ver con el tema de reforestación. En el tema de beneficiaderos, hubo socios que se beneficiaron en el tema de infraestructura, porque había socios que carecían de infraestructura para el beneficio del café, otros con marquesinas, el sistema de aguas mieles, el sistema de tanques para fermentación del café, ha sido un proyecto muy bueno, tuvo una buena ejecución por la Fundación Ayudar, que hizo un buen desarrollo dentro de la Asociación de la Mano con la Junta Directiva, que fue un gran trabajo el que hicieron, agradecemos a ellos por este trabajo que se ha realizado. Un componente muy bueno, muy importante, fue el apoyo en los silos para secado de café, porque hay épocas de invierno donde es tan difícil el secado del café, y esto nos brindaba a nosotros una gran ayuda. Otro componente muy importante para el desarrollo de la misma organización y el mejoramiento de la calidad de vida de los asociados y sus familias es el tema de la tienda. Estamos acabando de terminar la instalación de la tienda, donde se le va a prestar un servicio no solamente a los mismos asociados, sino a las personas del pueblo, a los habitantes del mismo casco urbano, a las personas que vienen de afuera, que les provoca delitarse de un delicioso café que produce la asociación. Entonces, eso es un gran apoyo para nuestra organización. Contentos porque queremos seguir trabajando y demostrando que las cosas se hacen con amor, con cariño y con ese mismo afecto de que a uno le entregan las cosas y lo apoyan en las capacitaciones para que esto siga avanzando. Seguimos en la tónica de avanzar y de ejecutar nuevos proyectos para un complemento, para mejorar la calidad de vida de nuestras familias. Gracias por ver el video.